Carlos Romera es el director gerente de Bahía Home. Pues de alguna manera un agradecimiento al esfuerzo que día a día damos en nuestro quehacer profesional para estar y ser un poco mejores y poder dar mejores servicios evidentemente a nuestros clientes. Bien, muy bien, da gusto estar entre gente excelente y desde luego que a medida que vayamos avanzando la gala conoceremos a más gente que seguro siempre nos dejará algo, nos aportará algo personalmente y profesionalmente.